Y ya regresamos con este nuevo ritmo Que se oiga bonito, beso muchacho Era una escalera la que Jacob veía Era una escalera la que Jacob veía Pero era la gloria de Dios Pero era la gloria de Dios Pero era la gloria de Dios La que Jacob veía Pero era la gloria de Dios Pero era la gloria de Dios La que Jacob veía Era una escalera la que Jacob veía Era una escalera la que Jacob veía Pero era la gloria de Dios Pero era la gloria de Dios Pero era la gloria de Dios La que Jacob veía Pero era la gloria de Dios Pero era la gloria de Dios Pero era la gloria de Dios Los que Jacob veía Ángeles subían, ángeles bajaban Ángeles subían, ángeles bajaban Pero era la gloria de Dios Pero era la gloria de Dios Pero era la gloria de Dios Los que Jacob veía Pero era la gloria de Dios Pero era la gloria de Dios Pero era la gloria de Dios Los que Jacob veía ¡Libre! Libre, tú me hiciste libre Libre, tú me hiciste libre Rotas fueron las cadenas Rotas fueron las cadenas Libre, libre, ahora yo soy libre Ahora yo soy libre de condenación Jesucristo ya pagó mis culpas Ahora yo soy libre por su amor Libre, tú me hiciste libre Libre, tú me hiciste libre Rotas fueron las cadenas Rotas fueron las cadenas Libre, libre, ahora yo soy libre Ahora yo soy libre de condenación Jesucristo ya pagó mis culpas Ahora yo soy libre por su amor Que suene, que suene, que suene bonito Gózate mi hermano Poder cristiano Alguien está aquí, yo sé que es Cristo Alguien está aquí, yo sé que es el Señor Puede bautizar, yo sé que es Cristo Puede bautizar, yo sé que es el Señor Yo siento en mi ser Yo siento en mi ser, a un Cristo de poder Yo siento en mi ser, al Espíritu Santo Yo siento en mi ser, que ángeles del cielo Acampan a mi lado y me ayudan a vencer Alguien está aquí, yo sé que es Cristo Alguien está aquí, yo sé que es el Señor Puede bautizar, yo sé que es el Señor Yo siento en mi ser, a un Cristo de poder Yo siento en mi ser, al Espíritu Santo Yo siento en mi ser, que ángeles del cielo Acampan a mi lado y me ayudan a vencer Ven, 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 Espíritu Divino Ven, 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 apodérate de mí Ven, 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 Espíritu Divino Ven, 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 apodérate de mí Apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser Apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser Claro, que se oiga bonito Eso muchachos Claro que somos Poder cristiano Y, ven, 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 apodérate de todo mi ser Exacto, perfecto Gracias por ver el video.